Acapulco, seas de México o cualquier otra parte del mundo, seguramente conoces o has estado en este lugar. Dime en la sección de comentarios qué edad tenías cuando visitaste el puerto de Acapulco por primera vez. Yo lo visité por primera vez a la edad de 5 años. Acapulco de Juárez es una ciudad que se encuentra dentro del estado de Guerrero, al sur del país y a 379 kilómetros de la Ciudad de México. A su vez, Acapulco de Juárez es la ciudad más grande del municipio de Acapulco, así que no debemos confundir los términos. Uno de los datos curiosos de Acapulco de Juárez es que es la única zona metropolitana dentro del estado, a diferencia de algunos otros como Veracruz que tiene ciudades precisamente en Veracruz, Xalapa y más. Acapulco de Juárez tiene 20 kilómetros de playas, algunas más turísticas, otras más exclusivas y otras tantas vírgenes. La popularidad del puerto tuvo su mayor auge en los años 50 y 60, cuando Acapulco estaba a la altura de las más grandes ciudades del mundo y millonarios de todo el planeta venían aquí a adquirir propiedades o vacacionar. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, Acapulco fue poco a poco convirtiéndose en una zona caliente para el narcotráfico y trata de personas, aunque vamos, casi todo el país está así. El día de hoy, en esta semana de ciudades o barrios que comenzó con el iceberg de Ciudad Juárez, luego Tijuana y Tlagomulco, te presento uno más. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Aigo Yo Destroys presenta El Iceberg de Acapulco. Comenzamos el iceberg con el único puesto amable. Seguramente, cuando eras apenas un niño, disfrutaste de la serie del Chavo del Ocho, una comedia protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, en la que un niño huérfano tenía aventuras en una vecindad. Uno de los pocos episodios donde el elenco salió de la misma fue precisamente la miniserie de Acapulco, donde Don Ramón, la chilindrina, Kiko, Doña Florinda, el profesor Jirafales, Doña Cleotilde, el señor Barriga y el Chavo, iban a Acapulco de vacaciones. Este episodio abre el iceberg porque el mismo contribuyó a que la gente volviera a ir a Acapulco, ya que como te lo mencioné previamente, Acapulco tuvo su época de oro en los años 50 y 60 y gracias a este capítulo, revivió por unos años más. A partir de aquí nos adentraremos en temas más oscuros relacionados a lo paranormal y al terror real. En el segundo escalón del iceberg tenemos un secreto a voces entre los pobladores y turistas de Acapulco. Se cuenta, o más bien se sabe, que la mayoría de las personas que se encuentran en la bahía vendiéndote cualquier cosa son practicantes de brujería. Así es, desde brujería para que les vaya mejor en sus negocios hasta de plano hacer algún hechizo de magia negra contra algún turista que les haya caído mal. ¿Qué opinas de esto? ¿Sabías sobre este secreto a voces? Los clavadistas de la quebrada son uno de los atractivos turísticos del puerto de Acapulco. Recuerdo que cuando era niño y los vi por primera vez, quedé absolutamente sorprendido, ya que la altura desde la que se lanzaban era a mi parecer muy peligrosa. Y vaya que tenía razón. Es por eso que, en el tercer escalón del iceberg, tenemos que hablar de la leyenda urbana que afirma que los clavadistas de la quebrada son sobrevivientes de un extremo entrenamiento. Se cuenta que debido a que los oriundos de la quebrada son un grupo de personas de escasos recursos, su única fuente de ingresos será siempre el lanzarse desde la quebrada. Es por ello que, desde niños, son instruidos sobre cómo lanzarse clavados, primero de distancias más bajas y al final ya de distancias peligrosas. Desgraciadamente, según esta leyenda, algunos infantes pierden la vida en los entrenamientos debido a lo peligroso de los mismos. Sin embargo, el hecho de que mueran poco cambia, pues las familias saben de este riesgo y están dispuestos a asumirlo. Se cuenta que esto ha sido así desde siempre, una triste tradición que tuvo que ser finalmente aceptada. Como lo mencionamos en la introducción de este video, Acapulco tuvo su época de oro en los años 50s y 60s, que bajita la mano, en solo 30 años se cumplirá el centenario del inicio de esto. El tiempo sí que vuela. Han pasado 50 años del fin de la época de oro de Acapulco y la pregunta que evidentemente surge es ¿por qué? ¿Por qué Acapulco dejó de ser tan atractivo como lo era antes? Pues bien, en gran parte tiene que ver con los puestos que vamos a tocar en los puntos más bajos del iceberg, mientras que también tenemos que hablar del auge de otras playas como Puerto Vallarta o Cancún. De hecho, toda la costa de Quintana Roo se podría decir que es la que se encuentra viviendo su época de oro actual, pero definitivamente los motivos que veremos más adelante tienen más que ver con que Acapulco haya sido completamente desplazado. Quedan cuatro puestos en el iceberg y absolutamente todos son completamente turbios. En el quinto escalón del iceberg de Acapulco tenemos que hablar tristemente de las hipótesis que afirman que tanto Acapulco como Guerrero son un narcogobierno. ¿A qué nos referimos con tan fuerte afirmación? Simple, a que se rumorea que en realidad Acapulco desde hace tiempo es gobernado por el narcotráfico y que tanto la policía municipal como la estatal está coludida con ellos. Es por eso que el crimen organizado opera con total impunidad y diariamente puedes ver noticias sobre crímenes en la ciudad y el estado. Un ejemplo claro de esto se daría en el estado de Guerrero, no en Acapulco como tal, en uno de los casos sin resolver más tristes que ha enfrentado México moderno. Hablamos claramente de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que puede ser más oscuro que el rumor del narcogobierno del estado de Guerrero y la ciudad de Acapulco de Juárez. Aquí abajo, en la sexta posición del iceberg, nos tenemos que topar con los crímenes cometidos a turistas en el Spring Break. ¿Qué es el Spring Break? Te estarás preguntando. El Spring Break no es más que las vacaciones de algunos adolescentes de Estados Unidos que vienen a México porque aquí son mayores de edad, mientras que en Estados Unidos siguen siendo menores, ya que en México la mayoría de edad es a los 18 y en Estados Unidos es a los 21. Es así que estos adolescentes de Estados Unidos viajan a México a pasársela bien entre fiesta y alcohol. Sin embargo, el hecho de que sean extranjeros no los exime del crimen nacional. A lo largo de todos los Spring Break que se han realizado, siempre se habla de asaltos a turistas, algunos siempre robos mientras no se dan cuenta, mientras que otras veces se habla de asalto a mano armada. De hecho, Estados Unidos hace apenas dos meses, en junio de este año, lanzó una alerta a los turistas americanos que quisieran viajar a Acapulco, incitándolos a no hacerlo, no solo por el coronavirus, sino por todo lo mencionado en este puesto del iceberg. Llegamos al penúltimo puesto del iceberg de Acapulco y tenemos que cambiar un poco el tema. Luis Miguel es uno de los artistas mexicanos más importantes de todos los tiempos. Hoy, con su serie de Luis Miguel, ha retomado un poco su popularidad perdida. Nacido en 1970, Luis Miguel fue uno de los máximos exponentes de la música en el mundo durante las décadas de los 80s y 90s. Uno de sus lugares favoritos para estar era sin lugar a dudas el puerto de Acapulco. Pero, ¿qué es lo que causa que Luis Miguel esté en este puesto tan bajo en el iceberg? ¿Hace cuánto que Luis Miguel no realiza ningún concierto? Supongo que ya vas entendiendo a qué nos vamos a referir. Luis Miguel se encuentra en este punto del iceberg porque existe un rumor que afirma que Luis Miguel perdió la vida en el año 2018 precisamente en Acapulco. Supuestamente eso pasó mientras descansaba en su casa en un accidente doméstico. Sin embargo, como la serie de Luis Miguel estaba por salir y se hablaría de la vida del cantante desde niño, se optó por ocultar su fatídico fin y, en cambio, se contrató a un doble para que se presente ante los medios. La diferencia es que el doble no puede cantar y por eso Luis Miguel ya no ha dado conciertos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Realidad o ficción? En el último peldaño del iceberg tocaremos un tema en extremo delicado, tanto que por las normas de la comunidad de YouTube tendremos que ser sumamente cautelosos al contarlo. ¿Recuerdas que hace unos años se expuso un tema que tenía que ver con la comida que ves en pantalla? Pues en Acapulco es 100% real. Desgraciadamente, aquí no hablamos de un rumor de internet. Esto va desde mucho más tiempo. Desde hace muchos años se sabe que en la ciudad de Acapulco existe un mercado de infantes, infantes, que pueden ser adquiridos por personas de todo el mundo para ya sabes qué cosas. En internet hay una enorme cantidad de reportajes que tocan el tema e incluso reporteros se han arriesgado para documentar el modus operandi. El último puesto de este iceberg es amargo y triste, sin embargo existe, es completamente real. ¿Qué opinas de este iceberg? Dímelo en la sección de comentarios. El que está llorando es un gatito recién nacido que tiene hambre. Déjense, los muestro rápidamente. Tiene mucha, mucha hambre. No va a detener más de dos semanas. Ahorita traemos a su mamá. Sígueme en mis redes sociales, apoya el canal por mi parte de Osería Todo. Yo soy Ayudio Discoys. Tengo a los mejores seguidores de uno que son ustedes. Muchas gracias.